Estas dos casas están dentro de la misma propiedad a la cual está ordenado el desalojo. Ah, no hay nada que decirle, nada más. Está claro, para que no nos pregunte el doctor. Mucho referido que se hizo una reunión con el doctor Marilana, después de la ventía, el señor fiscal Mazusco, los abogados, etc. Toda la gente que estaba interviniendo en este asunto. Quisiera que nos imponga o nos cuente finalmente por qué razón, si es que así lo ha dicho, el doctor Maidana dijo en esa reunión que no se iba a hacer el desalojo. ¿Cuál era la razón por la cual se suspendía el desalojo? Y yo creo que el doctor Maidana se habrá dado cuenta de que, no sé si fue engañado, exceso de confianza por el fiscal en el momento de firmar el orden del desalojo, cuando realmente uno venía con las pruebas, y era, con las pruebas que uno presentaba, era como querer tapar el sol con la mano, por eso el doctor Maidana tenía que escucharme y ver, y le pedí yo a él de que vea la prueba, revisara el expediente, que había algo que no estaba bien. Señor Cantillo, usted, cuando estuvo haciendo un relato, nos dijo que el señor Varas debía haber hecho un traslado de la demanda civil, por desalojo del inmueble. ¿Usted tiene iniciada alguna acción civil sobre la propiedad que usted posee? Si tiene iniciada alguna demanda, ¿tiene un juicio iniciado por usted sobre esa propiedad? Y un juicio de prescripción, porque mi viejo, y hay otro dato que le quiero dar, que me olvidé hace rato, pero por eso me disculpo a veces que voy y que vuelvo a dar una cosa, porque son muchas las cosas para enumerar, que también yo exponía y que le presentamos en la Fiscalía, que cómo puede ser que el señor Feliciano Quiroga haya vendido la propiedad del 99 y en el 2002 hizo una mensura para unificar un lote y después otra en el 2005 para unificar otro lote, porque él había comprado la propiedad y después había que unificarla porque eran muchas matrículas. Se divide porque la corta un canal, el riego, una punta, se divide la matrícula y después el producto por calle pública. Lo que dije ahí nomás, que me quería ayudar y que estaba dispuesto a todo, pero bueno. Cancino, ha declarado ante este mismo tribunal, el gallego Romero días pasados, ha manifestado que lo conoce muy poco a usted, ¿qué relación tiene usted con él? Si lo conoce, si es cercano. Yo soy de Aliclán y él es de Los Altos, y son dos pueblos que están 15 kilómetros uno con el otro, somos de un mismo corredor, Municipalidad de Los Altos, y todos nos conocemos, con uno tenemos amistad, con muchos nos conocemos de vista, y hay personas que son más conocidas que otras veces por sus actividades, así que sí, él es una persona muy conocida allá. Pregúntenle usted por qué se lo conoce tanto, podría preguntarle a la gente, a los habitantes de allá. ¿Volvió a su tierra, la tomó posición, ya se siente tranquilo que está en su casa? Estoy en mi tierra, como lo debiera haber estado siempre, sin problema, pero bueno, estas causas judiciales siguen, y espero, espero que lo que tienen ahora el poder para tomar la decisión, que lo solucione, que haga lo tenga que hacer, pero que le dé una solución, porque sin esto no voy a estar tranquilo nunca, sino una solución definitiva. No, después del 15 de abril del 2016, que fue el desalojo, tuve 17 días en situación de calle, y dio marcha atrás a la justicia, y volví a mi casa, pero digamos, no hay una solución de fondo en cuestiones judiciales, con todos los temas, sigue todavía en la justicia. Y sigo imputado, todavía sigo imputado. ¿Puede recordar esta causa? Es una denuncia del señor Vara contra mi persona, Carlos Cancín. ¿Por tema de los terrenos? Por un tema, me denunció como usurpador de mi propio terreno.